¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. Hinchemaché. Creo que ya todos vimos las reacciones de varias partes del mundo, ¿no? Con el grupo de México. Creo que ya todos vimos la reacción de Edivo Martínez, portero de la selección argentina, cuando gritó Easy, fácil, fácil, en español, en el momento en que vio que México estaba cayendo en el grupo de su país. Pero de verdad, o sea, ¿vamos a ofendernos por lo que dijo este portero? Yo no. Primero, porque Argentina nos tiene de hijos, ¿no? En selección mayor. Segundo, creo que muchos reaccionamos igual cuando vimos que Arabia Saudita estaba cayendo en el grupo de México. Esto es fútbol. Esto es un show. Esto es un espectáculo lleno de noticias, rumores y polémicas. Por eso, aquí andamos. Si los argentinos se han estado burlando, pues déjenlos, recuerden que tenían 30 años sin ganar nada. Y miren, el trabajo de la prensa en todo el mundo es hablar del mayor espectáculo futbolístico, ¿no? Que es el mundial. Y claro que lo van a hacer países como Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, etc. Países que no tienen participación. Y por supuesto también que pueden emitir un juicio, una crítica de todos los grupos y ver a quién van a apoyar y a quién no. Pero ya, pues, a convertir la frase del mundial no vamos, pero a México le ganamos, aún vale más no ir que ir a ser ridículo como México. Ya, pues, esa madre por parte de la prensa salvadoreña es patética, es mediocre, es de ardidos. Es increíble que se puede llegar a tener ese pensamiento por parte de un disque profesional. Pero bien, sin más, aquí les dejo el video. Hoy hemos conocido ya mucha más información acerca de este próximo mundial Qatar 2022. Ya conocemos cómo han quedado los grupos luego del sorteo que se realizó. También conocemos quién es la mascota. Días anteriores ya habíamos conocido también el balón oficial de Qatar 2022. Así que tenemos mucho de qué hablar, lo del mundial y lo del sorteo. Hoy ha sido mucho de qué hablar, ha sido la comidía de todo el día. Así es que vamos a hablar a continuación cuál es el grupo de la muerte y qué opinan de cómo están también los de la CONCACAF, cómo quedan los de la CONCACAF también en este tema y, por supuesto, la repechaje. La sensación de que ya poquito falta para... ¿Le gustó la mascota o no le gustó la mascota? Está interesante ver una sábana con ojos como una mascota nueva. No, no se veía. O sea, ya había de todo, pero no había un elemento así. Lo peor de todo es que esta mascota, que es un turbante, al final para Latinoamérica, el nombre es totalmente irrelevante porque aquí todos lo conocen con guajaparín. El Gasparín. Le ha puesto podo, o sea, de nada sirvió el nombre. No, Alif. Pero quedó satisfecho, lo hice un poco nervioso. Con el tema de Uruguay quedó satisfecho. A varios de los compañeros de Mauricio en la cadena internacional los veo, los no van a dormir tranquilos ahora. Sí, mándenles por favor desde acá una diacepana o algo para que se tranquilicen, melatonina. Soñando con el quinto partido y creo que en el partido van a llegar. Sí, sí, sí. No, no, no. Estamos claros, yo, bueno, desde antes del sorteo yo se lo había dicho. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando salimos del estadio el miércoles, pues nos pedimos el Uber y nos decía, ¿ustedes son salvadoreños? Sí, lo siento mucho. Nos dijo, haciéndonos el son de bullying, de broma. Y entonces yo le dije, es preferible quedarnos aquí que ir a tratar de buscar un tercer partido y terminar de hacer el ridículo, digo, de pasar, demasiado de han pasado. Entonces, ahí se tuvo que quedar callado porque obviamente ahora las aspiraciones para ir ni siquiera a un cuarto partido va a estar bastante complicado para México de la manera que ha venido jugando. Así que es bastante complicado como lo ha terminado el equipo de Gerardo Martino sobre esa nebulosa bien complicada. No sé qué tanto va a cambiar México de aquí en adelante. a lo mejor cambio entrenador porque todos están en contra de Martino. Pero bueno, son cosas que hay que ir calentando de aquí a lo que se viene para el final de año. Mire, como usted empezó con el tema, justo con eso vamos a arrancar. El tema del día. Con el tema del día porque eso ha sido de lo que se ha hablado desde la mañana y es el sorteo que se ha dado para conocer cómo quedan los grupos para este Mundial Qatar 2022 que se va a disputar en el mes de noviembre. Así que bueno, empezamos repasando cómo quedaron. Pues así fueron. El grupo A tenemos al anfitrión Catar, Países Bajos, Senegal y Ecuador. En el grupo B estará Inglaterra, Estados Unidos, Irán y recordemos que tenemos todavía también partido por repechaje y todavía no se sabe si estará Gales, Escocia o Ucrania. Ucrania, correcto. Y luego tenemos en el grupo C el que mencionaba Mauricio, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. En el D estará Francia. También tenemos partido por repechaje en el que estará Perú, Australia o los Emiratos Árabes Unidos. Dinamarca y Túnez. Ya me imagino ahí Memo Choa contra Lewandowski, ¿verdad? Mire, estos son hasta el momento yo veo las cosas bastante parejas en el grupo. Del que más se ha hablado es el grupo E. Aunque te voy a decir algo, el último partido lo ganó México contra Raúl Jiménez en tierras de Países Bajos, uno por cero, ganó México. Pero eso... No, te digo, porque hay antecedentes y el antecedente más cercano es ese. No, solo por abonar un poquito para la tertulia, para la tertulia. Hoy veo a Messi metiéndole tres a México. Del grupo que más ha comentado es el E, que muchos lo consideran el grupo de la muerte, aunque a mi juicio yo creería que las cosas están bastante parejas en todos los grupos, pero en el E tenemos a España, Alemania, Japón y todavía está por definirse el partido de repechaje Costa Rica o Nueva Zelanda. En el grupo F está Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. En el G estará Brasil, Suiza, Serbia y Camerún y en el H Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Así están definidos entonces los grupos luego del sorteo que se ha realizado. Bueno, ahora que ya conocimos cómo quedaron los grupos, les pregunto cuál es el grupo que consideran que estará más peleado y empiezo con Kevin. Bueno, los equipos que están en el grupo E me parece que no el de la muerte o podemos mencionar que es el grupo que más llama la atención a España y ¿sabes por qué? Eli, ¿por qué lo menciono? Porque es el único grupo que tiene dos campeones del mundo y es Alemania y es España. En el caso también de Japón que es de los campeones de Asia, siempre es un equipo que ha estado en lo más alto de ese continente. Es por ello que estamos hablando que es el grupo de la muerte o el grupo más complicado. Tomando en cuenta y creería que si todas las cosas se dan como el fútbol tal vez nos lleva a ese camino, el que va a estar ahí es Costa Rica. Pero ¿qué pasó la última vez que estuvieron tres campeones del mundo en un solo grupo y Costa Rica? Fue aquella actuación memorable. Probablemente estas cosas no suceden dos veces o quien quita que Costa Rica por ahí llegue a meterse pero ¿te acuerdas cuando estaba Italia, estaba Inglaterra y estaba Uruguay? Eran tres campeones del mundo y Costa Rica. Costa Rica termina en primer lugar del grupo. Los dos europeos se quedaron fuera. Ahora Hans Interflick, también por ahí Luis Enrique, decían este grupo es complicadito. Japón te puede complicar, sabemos que está unos escalones abajo probablemente Alemania y España. Otro del grupo que se mira parejo y te lo digo es el grupo de México, México, Argentina, también Polonia. ¿Parejo o Polonia? Polonia no creo que sea. ¿Parejo o disparejo? No, no, no. Yo te digo más parejito que por ahí anda Saudi Arabia es el que se queda por ahí abajo. ¿Y el disparejo cuál sería para ustedes? El disparejo... Para mí el que está Brasil. Sí, ese sí, el grupo G. Brasil me parece que va a terminar, bueno, aparte que es cabeza de serie creo que va a terminar incluso como líder de ese grupo. Si no hay sorpresas. Hay un dato curioso. No es la primera vez que se mira a Suiza. Hay un dato curioso de este grupo, ¿ya saben cuál es el de Brasil? No. Que prácticamente repite en grupo del Mundial pasado. porque estuvo con Suiza y Serbia, Brasil. Sí, repite. En el de Rusia 2018. Por eso te decía que no es la primera vez que se van a enfrentar Solo cambia a Camerún, Camerún, es cierto, tenés toda la razón. Creo que el grupo E... Lo que pasa es que no todas las veces... Realmente la chen no les da así como... No todas las veces curiosidades. Quizás se repiten con exactitud el tema de la competitividad de un grupo de la muerte, porque me acuerdo cuando estaba Italia, ¿quién más era? Pero Italia... Bueno, no me recuerdo en ese momento, pero sí era un grupo que era bien peleado. Ahora quizás de la muerte... Tiene que haber sido el 2014 para Tramoricio porque ya Italia... Sí, claro, por eso te digo. Pero más... Viendo realmente ahora de la muerte, de la muerte como tal que digas, uff, quizás ninguno, pero quizás por tener a España y Alemania en el grupo E, me quedo que quizás es el grupo más peligroso ahora. Bélgica y Bélgica se clasifican de una. Y el caso también de Canadá, que a Canadá yo lo veo pasando de grupo. Y te lo digo sinceramente. A Canadá lo veo pasando de grupo. Canadá es la mejor selección del área de la CONCACAF. Bélgica y Croacia estuvieron en semifinales en el torneo pasado. Yo no desmilitaría tampoco... Bélgica se queda con el campeón del mundo y Croacia que está llegando a la final. Que también Canadá aprovecha mucho la velocidad. No es un equipo tanto de posesión de balón, pero sí de aprovechar el contraataque, la velocidad por sus extremos y es un arma que ha logrado ejercer muy bien. Pero también... Es que dan ganas de que el mundial sea mañana para ver cómo se van a comportar realmente las elecciones. Y es que el momento de hoy no va a ser el momento de noviembre. No sabemos cómo van a llegar. No es un secreto, ya todos sabemos, estamos acostumbrados que el 99% de Centroamérica va a apoyar a Estados Unidos, Canadá y a Costa Rica que en lugar de México. A ello les vale madre que la zona pedorra de la CONCACAF sea conocida por México. Y obvio, les vale madre todo lo que el tri ha conseguido fuera de la CONCACAF. El coraje, la envidia y el amor por México es tan grande, güey, que siempre los va a cegar y los hará decir estupideces como la que dijo el salvadoreño en el video. De que prefieren no ir al mundial para no ser ridículo como lo ha hecho México. Cosa que no entiendo, no entiendo cuando un centroamericano la verdad dice eso. México y Brasil desde 1994 son las únicas dos selecciones que han pasado a la fase de grupo. No lo ha hecho Italia, no lo ha hecho Alemania, España, Francia, etc. México y Brasil nada más. Y ahí no se están enfrentando a los países caribeños o de Centroamérica o países de muy bajo nivel como la gente lo suele decir. Siempre ha sido la crítica de ese. México es así porque juega con puras pinches selecciones vale más. No, pues el mundial se supone que juega contra los mejores y solamente dos selecciones en el mundo han conseguido lo que México y Brasil han hecho. Creo que prefirió este salvadoreño ver a su selección hacer ridículo en la zona en corto en directo y ser el hermano directo de Honduras para convertirse en las dos peores selecciones de la octagonal. Y otros más, ¿no? Otros más que opinan sobre el famoso grupo de Costa Rica en el 2014 con puros campeones del mundo y la chingada. A ver, sin desmeritarlo conseguido por los ticos, pero cada vez que México consigue algo bueno, algo positivo, siempre le buscan pretextos y el lado malo para decir que México hizo eso bien, pero porque hizo algo mal. Está bien, ahora me toca a mí entonces. Tres campeones del mundo en Brasil 2014. Uruguay campeón en 1930 y 1950. Inglaterra campeón en 1966 e Italia una de las peores en la historia, tanto así que ya tiene dos mundiales consecutivos sin asistir a un mundial. E Inglaterra pues puede tener la mejor liga del mundo, pero como selección después de 1966 no ha vuelto a figurar. La única victoria buena, se podría decir, de Costa Rica en ese mundial fue contra Uruguay, nada más, porque contra Grecia pues juegan exactamente a lo mismo, encerrados atrás al balonazo y al balón parado. Ese partido era de rigor, era obligatorio que se iban a ir a penales donde Navas fue el justo ganador. Y ya en Rusia ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Matagigantes? ¿Qué pasó con ese que solamente le ha ganado a dos campeones del mundo en toda su historia? Penúltimo lugar. Eso fue lo que pasó. Pero eso no lo va a comentar la prensa sadoreña, mucho menos la tica. Es exagerado ese sentimiento feo que le tienen a México. Pero realmente uno como mexicano nos va de madre. Es más, nos da lástima, nos da pena, porque pues no van al mundial, no ganan Copa Oro, no ganan con Cachampions, no van a Olímpico y México sí y se gana el respeto para la zona. Pero como lo dije ahorita, a ellos les va de madre. Muy bien morro, pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Prensa sadoreña, pues qué más se puede decir ¿no? No todo es igual, pero así como ellos, va a haber mucha Centroamérica donde van a desprestigiar la participación o la futura participación de México porque todavía ni siquiera hemos empezado y ya están hablando que México va a ser ridículo. Parte del show, ya estamos acostumbrados. Y cambiando bruscamente de tema, en Hablemos de Fútbol, me gustaría tener de invitadas a nuestras mexicanas, a las mujeres. Por ahí a dos suscriptoras ya les comenté, obviamente va a estar Marbe ahí con nosotros, entonces me gustaría tener dos mujeres más por ahí. Obviamente el público femenino no es tanto, pero pues sí, sí hay mujeres que nos ven y me gustaría tenerlas de invitadas para que hablemos de selección, un poquito de liga, algo diferente vaya pues. Entonces si alguna le interesa, me manda mensaje por Instagram para platicar un rato y ver si la podemos tener por ahí de invitadas. ¿Está bien? Ok, entonces ya saben, ahí está Instagram para que nos siga mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle y compartir. En la caja de descripción vamos a estar dejando enlace de mi otro canal, que por cierto, más rato vamos a estar subiendo uno que quedó bien pinche machín. Dicho esto, vamos a pelar gallo, arremorros pues.